Bueno, ¿sí? ¿Le damos? Venga, va. Me presento yo solo, total. Si llevo aquí un cuarto de la haciendo capullo. Pues nada, hola a todos. Bienvenidos al segundo día de la Academies dentro del OpenSoft Code. Soy Albert y voy a hablaros un poco de KDE QT6. Voy a volverme a presentar. No sé si estuvisteis todos los que estabais ayer o no, pero bueno. Bueno, soy Albert, hago KDE desde hace mucho tiempo. Soy un QT Approver, que quiere decir que puedo ir al proyecto de QT y decir esto está bien, esto está mal, y meterlo en el código o no. Y bueno, he hecho cosas en Ocular, en KDE Gear, en KDE Games, en KDE Edu. Hace mucho tiempo que vivo, con lo cual hace mucho tiempo que hago cosas. Esto no es lo importante. Lo importante quizá es, si queréis, mi correo, que es a citadec.org, me enviáis un correo y os lo contestaré algún día. Nada más que tengo 200 por contestar. Y mi nick, que es SDGOS, que cuando lo escribí no pensé nunca que tendría que pronunciarlo, porque pronunciar como cuatro consonantes seguidas es un poco mierda, pero bueno, es lo que hay. Vale. Antes de nada, ¿no? Esta charla se llama KDE QT 6. Voy a hablar un poco qué es QT. No sé si lo sabéis o no lo sabéis, pero bueno. QT es una librería, ellos le llaman framework, porque le está más de moda llamar las cosas framework que librerías, pero bueno. Quizá no sería una, es varias librerías de creación de aplicaciones multiplataforma. Cuando digo multiplataforma, quiero decir multiplataforma de verdad. Puedes hacer aplicaciones QT que vayan en Windows, que vayan en Linux, que vayan en Mac, que vayan en el iWatch SR1 que tiene la gente de Mac, que vayan en el iPad, que vayan en Android, que vayan en cualquier sitio. Ayer alguien hizo una broma, creo que fue Aleix, de Linux en las cafeteras. Esto es verdad. Todas las máquinas que os encontréis por ahí sueltas hoy en día, en general, si tienen una interfaz que no es una basura, llevan Linux con QT. En el trabajo que estábamos antes, habíamos hecho máquinas de hacer cerveza, habíamos hecho máquinas de operar cerebros, habíamos hecho máquinas de separar sangre, todo eso lleva Linux con QT. Una cosa muy importante, que después de 25 años la gente aún tiene un poco de dudas. ¿Es QT software libre? Sí, sí señor, QT software libre. No lo era cuando lo sacaron en el 97 o antes, pero ya desde el 2000 sí. Es GPL, LGPL, QT software libre, es maravilloso y esto es lo que hay. Vale. ¿Entonces qué es KDE? Supongo que si sois de los pocos que estáis aquí sabéis lo que es KDE, pero bueno, como ayer hizo la pregunta Baltasar y la gente respondió mal, le voy a responder. KDE es un equipo de gente internacional que hace software, ¿vale? Y dentro de ese software que hacemos, pues está KDE Plasma, está KDE Frameworks, está KDE Gear, que son aplicaciones, y luego tenemos otra aplicación. ¿Y por qué esta charla se llama KDE y QT6? Porque casi todo lo que nosotros hacemos utiliza QT, ¿vale? El 99,7% del software que tenemos está hecho con QT, ¿vale? Las poquitas cosas que no están hechas con QT serían, por ejemplo, KDE Connect para Android, que está hecho con Java o la cosa moderna de Java que usan en Android, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, algún que otra cosa que tenemos que hacer para las páginas web y tal, ¿no? Pero esto ya sería como un poco más secundario. Lo que vosotros ejecutáis en vuestros ordenadores o en el teléfono, la mayoría, están en QT. Y por eso nos importa lo que haga QT, ¿no? La otra pregunta, ¿por qué QT6? Si QT5 ya está, ya está. Tenemos unos ordenadores maravillosos utilizando Plasma con QT5, ¿para qué hace falta QT6? Bueno, el tema es... QT5 salió ya hace tiempo, ¿vale? La versión 0 salió en el 2012. Que, bueno, dentro del gran esquema de las cosas no es muchísimo tiempo, pero es un poco de tiempo. Y en aquella época, cuando la gente de QT estaba programando, decidieron... Bueno, decidieron. Hay que hacer cosas en 3D, ¿vale? El mundo hoy en día todo es 3D. Incluso las cosas que son 2D son 3D. Porque tu tarjeta gráfica es más rápida que tu procesador, ¿vale? Entonces te sale a cuenta enviarle las cosas que las haga ella y luego las pintas, ¿vale? Y el mundo en el 2012 parecía que OpenGL, que es una API de programación en 3D, es la que iba a ganar, ¿vale? Y la gente de QT basó la mayor parte de su arquitectura sobre OpenGL. Y esto no ha pasado, ¿vale? Esto no ha pasado y al revés. Ha sido como el tema de los servicios de mensajería, ¿no? Que hubo en un momento que había uno y ahora hay 200, pues con las APIs 3D ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hubo en un momento que había dos, que era OpenGL y Direct3D. Y ahora tenemos OpenGL, tenemos Direct3D, la gente de Mac sacó una cosa que se llama Metal. Y la gente de Linux dijo, ¿sabes qué? OpenGL tampoco me gusta, vamos a hacer una cosa que se llama Vulkan, ¿vale? Con lo cual hemos pasado de tener dos a tener cuatro o más, ¿no? Pero como mínimo cuatro bastante importantes que tienes que soportar. Y esto solo en sí ya era una buena razón para reescribir QT, ¿vale? Porque hay mucha parte de QT en la que quieres hacer algo que es en 3D. Y como he dicho, el 3D también aplica casi al 2D hoy en día. Y te hace falta tener OpenGL. Y si tu sistema operativo no tiene OpenGL, pues es una mierda, ¿vale? De hecho, para Windows estaban utilizando una cosa que se llama Angle, que era una capa que convierte de OpenGL a Direct3D en tiempo real, bla, bla, bla. Bueno, un jaleo, ¿vale? Y ahora, bueno, pues lo que han hecho en QT6 es... Tienen backends diferentes para cada una de las plataformas, ¿no? Tienen un backend para OpenGL, un backend para Vulkan, un backend para Metal, bla, 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 bla. Entonces, esto era necesario por el reescribir, digamos, por el último punto. La gente de QT tiene una política que es muy estricta, con la que podéis estar de acuerdo o no, que es una vez tú has escrito un código para QTX, ¿vale? QT5 o QT4 o QT6, ellos te garantizan que durante todo ese X el código no se va a romper. Y, bueno, garantizar es una palabra muy dura, ¿no? Pero si tú escribiste algo con QT5.0, ese código funcionará con QT5.15, ¿vale? Y te garantizan de que no se va a romper nada. A ver si hay bugs, pues los bugs pasan, ¿no? Pero en teoría... Uy, se me está cansando la mano de aguantar dos micros. En teoría, ¿no? Todo código que se escribió con QT4 funcionó con 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, bla, bla, bla. Y con el QT5 lo mismo, ¿no? Entonces, claro, pues si tenían que quitar toda esta cosa de OpenGL, no se podía hacer porque ellos tienen la política estricta esta, ¿no? Yo creo que quizás esta política estricta es un poco perjudicial para ellos. Pero eso es otro tema, ¿vale? Porque en vez de poder hacer cambios graduales poco a poco, les obliga un poco a hacer los cambios de golpe gordos, ¿vale? Entonces, bueno, está la discusión, ¿no? Que es mejor, cambiar una cosita cada año o cambiar 10 cositas en 10 años de golpe, ¿no? Bueno. Esto es la razón por la que hacía falta QT6. Aparte, ellos han cambiado un poco el tema de la licencia de la parte privativa, pero como nosotros aquí no nos dedicamos a la parte privativa, no nos interesa. ¿Cómo se establece QT6, no? Es la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Es como esto, vamos a cambiar y va a ser peor. Vale. QT6 ya lleva un ratico, ¿vale? Parece que no, pero ya van por las 6.5, ¿vale? Que la sacaron este año en abril. Y The Qt Company, que es la empresa que se dedica comercialmente a soportar a la gente que les paga para hacer esto, digamos, ha dicho que 6.5 va a ser long-term support, ¿vale? Con lo cual es suficientemente estable, ¿vale? Las cosas pueden funcionar o no funcionar, pero bien, funciona. Nota, así, anécdota. En la empresa que yo trabajo, totalmente privativa, estamos utilizando QT6 y vamos a sacar un producto, con lo cual parece que es suficientemente estable. Vale. La siguiente pregunta que uno se hace es, ¿cómo de fácil es migrar de Qt5 a Qt6? Y cuando uno dice, ¿cómo de fácil es migrar de Qt5 a Qt6? Realmente lo que se está preguntando es, ¿cuánto se van a romper las cosas cuando cambiemos de Qt5 a Qt6? ¿No? No ha habido mucho cambio en las librerías QtCore y QtWidgets, que son las que más utilizamos para hacer aplicaciones de escritorio. ¿Vale? Las aplicaciones de escritorio, en este sentido, no han cambiado demasiado, ¿vale? Sí que es verdad que ha cambiado un poco la parte de QML, porque como he dicho, han cambiado el OpenGL y la QML sí que estaba un poco más en OpenGL. Es un poco más complicado, pero no debe ser difícil, ¿vale? Los cambios son bastante uno a uno. No hay que reescribir... El problema de a veces de estas cosas, por ejemplo, en particular, pasó mucho de Qt3 a Qt4, hubo que reescribir el código porque se hacía totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando reescribes el código, normalmente la cagas, porque dices, ya, ya, si ya compila, ya funciona, ¿no? No, no va así, señor. Vale, entonces, ahora voy a hablar un poco de la estrategia de migración que hemos enseguido en KDE, ¿vale? Cuando pone estrategia de migración de Qt5 a Qt6, falta un en KDE detrás, pero si lo ponía, se me hacía el título pequeño y no me gustaba, ¿vale? Pero esto es lo que hemos hecho en KDE. Entonces, para código que utiliza QtWidgets, ¿vale? Por ejemplo, Ocular o, por ejemplo, Dolphin, ¿vale? Lo que hemos hecho es comenzar a soportar Qt6 en la versión de Qt5, ¿vale? Con lo cual, si ahora vosotros vais al código, veis que hay códigos en el que pone si es Qt6 hace esto y si es Qt5 hace esto, ¿vale? Pero como he dicho, los cambios de API o de Qt5 a Qt6 no son muy elevados, con lo cual son poquitos, ¿vale? Son muy poquitos los ifdef, que se le llama en C++ cuando haces compilar una cosa con Qt5 o con Qt6, son bastante poquitos. Y una cosa que hemos hecho es también CI, es Continuous Integration, ¿vale? Es integración continua. No sé si sabéis lo que es, pero lo voy a explicaros un poco rápido. Lo que hemos hecho es básicamente cuando tú subes tu código al servidor de KDE, hay una máquina que lo compila, ¿vale? Porque esto es la típica cosa que dices, funciona en mi ordenador. Bueno, pues como mínimo nos aseguramos que funciona en dos ordenadores, ¿vale? En el tuyo y en el de KDE que está compilando. Y lo que hemos hecho es poner una máquina que compila el código en Qt6, ¿vale? Con lo cual, yo no estoy haciendo mucho de Qt6 en KDE, pero hago el cambio, lo subo al servidor y si el servidor se queja de Qt6, es como, bueno, vale, pues tengo que mirarme a ver por qué se ha roto. Y si no se queja, pues sabemos que sigue funcionando, ¿no? Y esto es una estrategia que ha funcionado bastante bien, ¿vale? Si vais abajo, no sé si lo veis bien o no, pero hay una web que se llama iskdusingqt6.org que lista todos los proyectos que tenemos en KDE hoy en día, que son 658, parece, de los cuales 332 ya están migrados a Qt6, ¿vale? Cuando dice están migrados a Qt6, también es una línea base muy básica, que es compila, ¿vale? No quiere decir que funcione, no quiere decir ni que arranque, ¿vale? Pero como mínimo sabemos que alrededor de la mitad de proyectos que tenemos en KDE compilan y, bueno, cuando lo queramos, cuando queramos cambiar, ¿no? Ya es un qué el tener que el código compila y en teoría debería arrancar, ¿no? Esto es un poco más problemático cuando uno utiliza QML, ¿vale? Cosas que utilizan QML, Plasma, por ejemplo, ¿vale? Plasma, toda la interfaz gráfica de Plasma es QML y en QML no hay ifdef, ¿vale? En QML no se puede decir si estoy utilizando una versión 1, haz una cosa, si estoy utilizando una versión 2, haz otra cosa. De hecho, sí que se puede, pero hace el código ilegible, ¿vale? Y esto hace que sea un poquito difícil mantener el mismo código para funcionar con Qt5 y Qt6 a la vez. De hecho, ayer estuve viendo a alguien que intentaba hacer esto en KDE y era bastante dolor de cabeza, porque como no puedes hacerlo en el código QML, lo que hacía era... Cuando uno compila, tiene CMake primero, ¿no? Que es ejecutar CMake que te mira que tengas el compilador y que tengas unas ciertas cosas al principio, ¿no? Pues lo que hacía era, en tiempo de CMake, ir al código y hacer como una sustitución de texto, ¿vale? Era como, voy a sustituir este texto en el código, pero claro, eso es una puta mierda porque luego vas al código y el código que se ejecuta de verdad no es el código que tú estás viendo, sino es el código que se ha sustituido luego, ¿vale? Era bastante dolor de cabeza. La recomendación genérica es, no hagas esto, ¿vale? Si la recomendación que tenemos en KDE ahora mismo es, si tu código utiliza mucho QML, te quedas en Qt5, ¿vale? Ya lo cambiaremos a Qt6 en algún momento. Esto es la recomendación genérica, que ahora, si puede ser, no rompamos el audio. Vale, entonces ahora voy a explicar un poco, esto era un poco en genérico, ¿vale? Ahora un poco más caso por caso. KDE Frameworks. Como he dicho, KDE Frameworks al principio, bueno, no lo he dicho, pero lo ponía la transparencia. KDE Frameworks es todas las librerías, que creo que son alrededor de 80, que utilizan la mayoría de aplicaciones en KDE por debajo, ¿vale? Yo qué sé, si hay que abrir un fichero, abrir un fichero es lo mismo abrirlo a todas las aplicaciones, ¿vale? Con lo cual no te lo picas en cada aplicación, sino que tenemos un código que es el que se dedica a abrir ficheros, ¿vale? Esto ya, hoy en día, la rama Qt5 ya es no obsoleta, porque obsoleta es una palabra fea, pero ya no se está desarrollando, ¿vale? Lo único que hay es, si hay algún bug, se arreglan los bugs, pero todo desarrollo nuevo, ¿vale? Cualquier nueva característica se está haciendo solo en la rama de Qt6 desde hace varios meses. Quizá desde, ahora quizá mentiré, pero bueno, echémosle desde febrero, ¿vale? Más o menos desde el principio de año, la rama de desarrollo, o sea, las características nuevas, solo se están haciendo en Qt6. Es muy estable porque realmente la mayoría de KD Frameworks utiliza QtCore y QtWidgets, que como he dicho antes, no ha cambiado mucho, con lo cual esto funciona no 100%, pero 95%, ¿vale? Se han eliminado cosas que mantuvimos en KD Frameworks 5 que no había desarrolladores para mantenerlas, ¿vale? KHTML, ¿vale? Todos los navegadores de hoy en día utilizan KHTML derivado, ¿no? WebKit, WebCore, WebEngine, bla, 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 todo esto viene de KHTML, pero realmente no había nadie hoy en día para mantenerlo y nos lo hemos metado porque no es buena idea tener un motor de HTML que nadie mantiene, ¿vale? Porque es donde están los bugs del mundo. KJS, que es el hermano de JavaScript de KHTML, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? No quieres mantener un motor de JavaScript que nadie se lo esté mirando con cariño. Y bueno, luego teníamos una cosa que se llamaba KD Lips 4 Support, que obviamente lo hemos quitado porque era para cuando tú hacías código con KD 5, pero que fuera un poco más fácil migrar desde KD 4, pues ya eso no lo hemos metado porque no tiene sentido mantenerlo, ¿no? Y se está trabajando un poquito en pulir cosas menores, ¿vale? Pero no hay realmente el desarrollo gordo, ya está hecho o no se va a hacer más, ¿vale? Entonces, se espera, y cuando digo se espera, le ponéis 16 comillas y asteriscos, ¿vale? Que salga una versión de KD Frameworks basada en QT 6 para final de año. Bueno, ¿cuándo ya? Y quizá es pasado final de año, ¿eh? Pero bueno, la idea es un poco esta. O sea, como he dicho, es bastante estable, se puede utilizar y funciona. Plasma. Plasma le pasa un poco lo mismo que KD Frameworks, ¿vale? Desde hace menos, pero también desde hace unos meses, la rama de desarrollo es solo QT 6, ¿vale? Se petaron todo el QT 5 y están haciendo QT 6. Obviamente, se continúan haciendo releases stables de Plasma 5.27, porque es lo que la gente usa y hay que arreglar bugs, pero eso, el desarrollo se está haciendo en QT 6. Entonces, esto es muy poco estable, ¿vale? Y voy a explicar el por qué, y el por qué, y como ya lo he dicho antes, es porque Plasma utiliza código QML, ¿vale? Entonces, como Plasma es QML, no se podía hacer esto. Esta es la estrategia de migración de QT 5 y QT 6. Quizá lleva un par de años haciéndose, ¿vale? Toda la parte de QT Core y QT Widgets lleva un par de años que la gente ha ido poquito a poco trabajando, teniendo las dos presiones a la vez, ¿vale? Como en Plasma no se podía tener las dos presiones a la vez, porque hacer código y QML que soportara las dos presiones a la vez es casi imposible, pues lo acaban de hacer desde hace dos o tres meses, ¿vale? Con lo cual, es muy poco estable. ¿Qué quiere decir muy poco estable? Bueno, quiere decir que hay días que funciona, hay días que no, hay días que compila, hay días que no. Y a la vez se están, en frameworks sí que no había mucha idea de cambiar cosas, en Plasma 6 sí hay idea de cambiar cosas, ¿no? Hay idea de quizá poner Wayland por defecto, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, se está aprovechando un poco y dice, ya que lo rompemos, pues rompámoslo más, ¿vale? Hablando con la gente que se dedica un poco a esto, ¿vale? Yo no estoy muy metido en Plasma, pero hablando un poco con la gente que se dedica a esto, todos me han dicho que quieren sacar una versión antes de final de año. Yo lo veo un poco más complicado, ¿vale? Yo en frameworks sí que veo fácil que antes de final de año tendremos una versión con QT6, con Plasma, bueno, a lo mejor también, pero a lo mejor es una de esas versiones que decimos no uséis. Hemos sacado una versión, pero es solo para nosotros, no la uséis. Como anécdota o nota interesante o lo que vosotros queráis, hace un par de días, creo, o una semana, no mucho, la gente de Neon anunciaron que KD Neon Unstable, ¿no? La versión no adaptable de KD Neon ya utiliza Plasma 6 y, bueno, pues nada, si lo queréis probar, pues allá de vosotros, ¿vale? Pero allá vosotros, literalmente, ¿vale? O sea, Plasma 6 no está ni en estado alfa, ni en estado beta, ni en estado nada. O sea, simplemente vais a probar algo que, bueno, que la gente, o sea, que idealmente algo funcionará, porque la gente que lo está desarrollando lo tiene que desarrollar y para desarrollarlo tiene que funcionar hasta cierto nivel, pero eso, que no penséis que esto va a ser algo que podéis usar fácilmente. Y el siguiente puzzle, ¿no? De las tres cosas que hacemos, las tres cosas gordas que hacemos, ¿no? Que hacemos cosas gordas Frameworks, cosas gordas Plasma, cosas gordas KD Gear. KD Gear es algo que va un poco más atrás, ¿vale? Son las aplicaciones, ¿no? Dolphin, Ocular, etcétera, etcétera, etcétera. En general, bueno, en general no. Todas, hoy en día, todas las aplicaciones de KD Gear, la rama de desarrollo todavía es Qt 5, ¿vale? Que no quiere decir que tengamos esto, ¿vale? Que tengamos el... También funciona Qt 6, pero ese también funciona de muy bajo nivel, ¿no? Es un funciona que, bueno, pues sabemos que compila, pero tampoco sabemos hasta qué nivel funciona de verdad. Entonces, se usa la estrategia de migración adecuada, ¿no? Que quiero decir lo de antes, ¿vale? Utilizamos, tenemos Qt 5 y Qt 6 a la vez compilando a la vez. La ventaja de KD Gear es que en general son aplicaciones independientes, ¿vale? Ocular, Ocular es Ocular, ¿vale? Y funciona en Plasma, funciona en Genome, pero es que funciona en Windows, ¿vale? O sea, a Ocular en general le da un poco lo mismo donde se esté ejecutando. Con lo cual, cada aplicación se migrará a su tiempo, ¿vale? Cuando la gente que está haciendo Dolphin diga, bueno, pues la versión de Qt 6 ya parece que funciona, pues mataremos la de Qt 5 y utilizaremos la de Qt 6. En el global de KD Gear haremos un poco ya lo que se hizo cuando pasamos de KD 4 a KD 5, que es, habrá aplicaciones que en la versión, no sé en qué año estamos, en el 2023, ¿no? Bueno, en la versión 24.04 habrá alguna aplicación que utilice Qt 6 y alguna aplicación que utilice Qt 5. Y a ti como usuario en general te da bastante lo mismo, ¿vale? La aplicación es una aplicación, funciona igual, tenemos el tema de Debris para Qt 5 y para Qt 6, con lo cual se verán igual, no deberías notar nada, ¿vale? Y bueno, eso, las primeras aplicaciones que utilicen Qt 6 saldrán alrededor de 4 meses después de KD Framework 6. KD Gear tiene un calendario de versiones de cada 4 meses, ¿vale? Cada 4 meses sacamos una versión nueva y luego sacamos la .1, .2, .3 y obviamente no vamos a cambiar de Qt 5 a Qt 6 de la .2 a la .3, ¿vale? Con lo cual se cambiará en una gorda, con lo cual échale que cuando salga KD Framework 6, pues los que tengan ya muy bien hecho el trabajo, ¿no? Y los que sepan que la aplicación realmente funciona bastante bien, pues échale unos 4 meses después de Framework 6. Y ahí pongo un poco el incluso después de Plasma 6 porque, bueno, lo que he comentado, ¿no? Bris, que es el estilo gráfico, el estilo gráfico forma parte de Plasma, con lo cual, bueno, quizá te quieres esperar a que el estilo gráfico también esté publicado, pero bueno, más o menos, ¿vale? Esto ya es para el año que viene, seguro. ¿Vale? Como mucho, 23, 24, 0, 4, quizá 24, 0, 8, ¿vale? Me extrañaría mucho si sacáramos algo en este año. Y esto era todo. Una cosa que no he dicho, pero creo que más o menos se ha entendido, es no estoy súper implicado en la parte de migración de Qt 6 en KDE. De hecho, en Ocular, que es uno de los programas en los que yo más colaboro, todavía no tenemos la rama de Qt 6 como la rama esta que se podría hacer, ¿vale? Pero no la tenemos porque, bueno, utilizamos khtml, utilizamos kjs, que son una de las cosas que se han matado, con lo cual, de momento, aún no funciona. Pero, bueno, entendí que era interesante hacer esta charla porque es una de las cosas que está así como en boca, con lo cual, si tenéis preguntas, quizá no las puedo responder, pero podemos intentarlo. Tenemos tiempo de preguntas. ¿Preguntas? Vale, entonces ahora acercamos los dos micros hacia allí, ¿cómo hacemos? El inalámbrico, yo lo quito en la presentación, ¿vale? Vale. Sí, repito la pregunta. La pregunta es, bueno, pues eso, hemos jubilado, es una palabra mejor que matar, hemos jubilado a khtml y kjs y, como bien dices, lo estamos utilizando en Ocular, es como, bueno, ¿qué va a pasar esto? Entonces, la parte de Javascript es fácil, la parte de Javascript, Qt tiene su propio motor de Javascript, se puede utilizar el motor de Qt, porque una de las partes importantes de Qt es que puedes meter Javascript dentro, con lo cual, está el motor de Javascript de Qt, es igual de bueno que el nuestro, simplemente tiene una API diferente y no habíamos... Como hacer trabajo para que te salga lo mismo, es un poco tontería, ¿no? Pero bueno, como ahora hay que hacer el trabajo porque si no, no habrá KJS, pues de hecho ya está hecho, ¿vale? Hay una rama de Ocular que ya utiliza la versión de Javascript de Qt. Mira, tengo que mirar con un poco de calma y ahí haremos, pondremos el código dentro de poco, supongo. Para KHTML la respuesta fácil es utilizar QtWebEngine, ¿vale? Que viene con Qt también y está basado en el WebEngine de quien sea, de Chromium, supongo. Específicamente en Ocular es un poco más complicado, ¿vale? Porque específicamente en Ocular... Voy a ir un poco para atrás. En Ocular utilizamos KHTML para renderizar cosas tipo EPUB, son documentos que de hecho en realidad son HTML detrás, ¿no? Pero Ocular primero se fue creado para... Vino de KPDF que era un visor de PDF, ¿vale? Entonces, nuestra abstracción base es una imagen, ¿no? Como coges la página, la renderizas a una imagen y luego hago cosas con la imagen, ¿no? Hago scroll para arriba, hago scroll para abajo, etcétera, etcétera. KHTML tiene una cosa muy guay que le dices, renderízame esta página web a esta imagen y ya está. Y entonces, pues, cuando tengo una imagen, pues, te la enseño y haces scroll para arriba y scroll para abajo. WebEngine no tiene esto tanto, ¿vale? Con lo cual, ahí está costando un poco más. Pero hablando con Volker Cross, que es uno de los que está haciendo realmente mucho trabajo de migrar de KD5 a KD6, me dijo que se puede. Que te puedes... Si haces... Tienes que meter la manilla así un poco rara y hacer un contorsionismo, pero se podrá. Con lo cual, no habrá problema. A malas, la opción fácil era dejar de soportar EPUBs en ocular y hacer una aplicación aparte. Tampoco sería el fin del mundo tener una aplicación que se parezca mucho a ocular, que abre EPUBs y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la pregunta es... Me has intentado vender que los frameworks son estables, pero si nadie los está usando, ¿por qué son estables? Buena pregunta. Realmente hay gente que sí que lo está usando. Realmente hay, yo qué sé, 10, 15 personas, o 20 personas que están trabajando en esto. Verás, o sea, hay fotos de... Tengo todo mi plasma con QT6, tengo el KATE con QT6. En el momento que puedes utilizar KATE, que es el editor de texto de KDE con QT6, y funciona, te puedes asegurar bastante que todos los frameworks funcionan, porque KATE tira de todo. Bueno, obviamente se encontrará algún bug, pero el hecho de que la gente haya corrido KATE y el hecho de que en general la parte de QT Core y QT Widgets no haya cambiado mucho de 5 a 0.6, me da bastante confianza de poderte decir que es estable y que funcionará. Pero bueno, todo lo que cambia, todo se rompe, ¿vale? Arreglaremos bugs en algún momento. ¿Alguna pregunta más? Vale, perfecto. Pues bueno, he acabado justo a tiempo, me parece. Maravilloso. Muchas gracias. Bien, como el ver ha venido el duro y ha entregado a dos veces, pues hemos terminado una, así que ahora hay un punto de descanso y a la once, ¿no? A la once, la siguiente chanda. Es que no es el médico. Para todos los que estáis en línea, pues nada, lo que hemos dicho es que como al ver ha metido el turbo, pues hemos acabado a la nora y ahora tenemos un 15 minutos de descanso, así que aprovechad para hacer lo que queráis y ahora a las once volvemos a conectar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.